Este es el comienzo de un día normal en la vida de una mujer actual. Hola. Pero antes, la vida de la mujer no era así. Veamos cómo se veía en un pasado. ¿Cómo era su vida antes? Había mujeres que estaban dedicadas por completo al hogar. Había mujeres que, aparte de dedicarse al hogar, trabajaban, hacían sus menesteres diarios, ir al mercado, hacer quehacer, hacer comida, cuidar a los niños. Primero se desarrollaban en su trabajo, luego tenían que llegar al hogar a desarrollar su casa, su vida. ¿Cómo sentía el entorno al salir a las calles? Más seguro. Eso sí, definitivamente había más seguridad. Siempre ha habido problemas, siempre lo ha habido. ¿Cómo imaginas la vida de las mujeres en el futuro? ¡Híjole! Eso sí está canijo. Las mujeres están en un plano muy diferente. Hola de nuevo. Sin duda. La vida de antes era un tanto diferente. Pero ahora veamos cómo es la vida actual. ¿Cómo es la vida de las mujeres ahora? Es muy diferente como lo era antes. En la actualidad tenemos más oportunidades laboralmente, personalmente, que ahora tenemos más derechos. Por ejemplo, derecho a votar, derecho a estudiar, derecho a trabajar. Pues ha crecido nuestras oportunidades. Ahora podemos tener más opinión, tener un poco más de sueldo o igual sueldo que los hombres. Y yo creo que eso es un paso muy fundamental en la actualidad. ¿Cómo sientes el entorno al salir a las calles actualmente? Me siento más segura por las nuevas actualizaciones en beneficio de las mujeres, como lo es el metro, ya que existe un área donde solo tienen acceso las mujeres y niños pequeños. Todavía en la actualidad existe la violencia de género. Creo que todavía tenemos que salir con cierto cuidado porque todavía no existe ese respeto hacia el género femenino. Wow, definitivamente han cambiado mucho las cosas, pero ahora preguntémosle al futuro. ¿Cómo te sientes con la nueva movilidad y el transporte rosa en México? Pues sí me siento segura al salir. Yo siento que va a empezar a alzar un poco más la tecnología, va a estar más seguro el entorno. Porque a lo mejor puede haber más cámaras avanzadas, puede haber cámaras en todos lados, entonces... Y yo pienso que eso va a estar mejor. Se ha avanzado mucho, la verdad. Sí, en mi punto de vista sí. Y desde el punto de vista de muchas mujeres, también se ha avanzado mucho y se sienten más tranquilas al momento de viajar. El programa Viajemos Seguras del Metro del Distrito Federal de México, iniciado en 2007 y que se mantiene hasta la fecha, estableció vagones exclusivos para mujeres, siendo una respuesta a los altos índices de violencia y acoso sexual en el transporte público. Los medios de seguridad que hay y que se seguirán construyendo nos están ayudando a crecer, pero ¿a qué tanto podremos llegar? Por lo que la última pregunta es... Con estos nuevos cambios y los que están por venir, ¿cómo te imaginas que será y vivirá la mujer en un futuro? Viendo las cosas como están avanzando, yo creo que... Me imagino una mujer valiente. Emprendedora. Va a ser capaz. Fuerte. Pues sí está avanzando todo, entonces yo creo que la mujer va a poder ser más independiente en un futuro. Y libre. Va a ser libre. Y libre, sí. Desde luego, la mujer siempre ha sido libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!